Muy bien, doctores, vamos a continuar entonces con ciencia básica del terreno de la lingüología. En esta oportunidad vamos a ver lo que es fisiología, ¿correcto? Vamos a terminar con eso entonces. Listo, vamos, doctores, vamos con fisiología, ¿ya? Muy bien, en fisiología, doctores, como ya te estaba comentando cuando vimos la anatomía, cuando vimos las estructuras, ¿ok? Recuerden que el laberinto posterior, que está formado, pues, doctores, por los canales semicirculares, por el utrículo y el sáculo, se encargan del equilibrio. En cambio, la cóclea, ¿no?, el laberinto anterior, se va a encargar, pues, doctores, de lo que es la audición. Audición, básicamente, la conversión del sonido, de un sonido mecánico, o sea, a un estímulo, un estímulo sonoro, a un estímulo nervioso, ¿correcto? Muy bien, listo, entonces, comencemos con lo que es el equilibrio, ¿qué te parece? ¿Ok? Con la parte superior es el laberinto, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar con la parte izquierda, ¿no? Ahí está. Vamos a ver cómo es que se da el equilibrio, ¿ya? ¿Qué tiene que ver acá los canales semicirculares, qué tiene que ver el utrículo, el sáculo, etcétera, ¿ok? Muy bien, comencemos, doctores, con, primero, la imagen que está en la parte inferior, ¿ya? ¿Te acuerdas que esta viene a ser la cresta, ¿no? Muy bien, recuerden, doctores, que vamos a tener, pues, dentro de lo que son los conductos semicirculares, entonces, vamos a tener estas estructuras, que vienen a ser las crestas, ¿correcto? Vamos a tener las crestas. Recuerda que el rosado, o sea, si te preguntas, ¿dónde está en mi vida y la cresta? Está en el cadáver semicircular, pero si queremos ser más exactos, en la mácula, discúlpame, en la cresta, en su parte, en un extremo de cada conducto semicircular, ¿ya? En un extremo de cada conducto semicircular. ¿Correcto? Ampolla. Ese extremo se llama ampolla, ¿ya? Todo ese rosado que estás viendo es ampolla. El celeste, las células, etcétera, todo el conito que estés acá, se llama cresta, ¿ok? Muy bien, ahora sí, sigamos. Doctor, ya, pero, ¿y eso qué va a responder? O sea, ¿para qué sirve? Ok, doctores, lo que va a hacer estos de acá, estas crestas, es responder, ¿ok? Responde, ¿correcto?, a los movimientos rotacionales de la cabeza. Todo es de la cabeza, ¿ok? Ok. Responde a los movimientos de rotación o rotacionales de la cabeza. Es decir, a estos movimientos de acá que yo estoy haciendo, ¿correcto? A este movimiento que yo estoy haciendo, ¿ok? A esos movimientos es que va a responder la cresta. ¿De dónde? De los canales semicirculares, ¿correcto? O del conducto semicirculares. Es decir, como lo que va a responder es a los movimientos de rotación de la cabeza, es decir, ¿qué evalúa? Evalúa la aceleración, aceleración, aceleración angular. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿pero de qué manera? Ok, para esto tenemos que recordar la inercia, ¿no? La inercia de un objeto, recuerda, ¿no?, que es quedarse en su primer estado frente a un movimiento, ¿no? Eso se queda en inercia ahí, ¿ok? Digamos, por ejemplo, doctores, cuando yo trato de mover, mira mi cuerpo, mírame por favor, mira mi cuerpo, ¿ok? Hago este movimiento, mi cabeza como que se queda acá primero y luego al final vuelve, ¿no? Vuelve y hace este movimiento y regresa, ¿no? Entonces, más o menos sería así. Digamos, doctores, que esta es la base de la cresta y esta es la parte superior de la cresta, ¿correcto? Esa parte gelatinosa, ¿no es así? Que era la ampolla, ¿ok? O la cúpula, mejor dicho, esa cúpula. Muy bien. Cuando se hace este movimiento, mira, yo lo tiro para el otro lado, mira mi miembro superior, lo tiro para acá y mira, este queda acá. Y luego retorna y hace esto, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Por inercia, entonces. A ver si me entendiste. Mira la imagen. Esta paciente, lo que va a hacer, está en estado estacionario acá, sección estacionaria de la cresta, ¿no? En canal horizontal, o por ejemplo en el canal semicircular horizontal, ¿ya? Este es un ejemplo. ¿Qué pasa? Gira. Esta paciente está girando hacia su, si miras la imagen, está girando hacia su izquierda. Está girando hacia su izquierda. Por lo tanto, entonces, este está girando hacia la izquierda, ¿ok? La base de esa cresta se va para la izquierda. Pero, ¿qué pasa con la parte superior de la cresta, la cúpula? ¿Qué pasa con eso? Por inercia, se queda en el lado derecho. Por inercia, se queda esta cúpula en el lado derecho. Claro, luego llegará un momento en que la cúpula va a regresar o llegará nuevamente, ¿ok? Para ponerse recto, pero hace este movimiento, plá, 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 como un vaivén. Y solito se comienza a regular, ¿ok? Esos movimientos de quedarse en inercia y luego retornar y así sucesivamente, esos movimientos, doctores, ¿ok? Esos movimientos de esa cúpula, ¿ok? Son reconocidos por estos cilios. Se mueven los cilios. Y estos cilios, las células ciliares, esos movimientos, generan unas descargas eléctricas. Y esas descargas eléctricas, doctores, al final van a llevar información, entonces, nerviosa, ¿no? Llevan por las fibras nerviosas. Llevarán información nerviosa. ¿A dónde? Al cerebro, ¿correcto? Para decirle, oye, te estás girando, tienes que acomodarte. Eso es lo que le va a decir al cerebro, ¿correcto? Entonces, los canales semiciculares incluyen a la cresta. Esta cresta va a responder a los movimientos rotacionales de la cabeza, es decir, a la aceleración angular, ¿ok? Generando movimiento de la cúpula por inercia, se queda ahí al movimiento, ¿no? Y eso genera movimiento de los cilios. Esos movimientos de los cilios estimulan las células ciliares. Las células ciliares generan descargas eléctricas, ¿ok? Para que se lleven por las fibras nerviosas. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Regresamos. Ahora vamos a la parte superior. Muy bien. En la parte superior, doctores, en esta imagen vamos a ver cómo el utrículo y sáculo, es decir, la parte vestibular, ¿no? ¿Se acuerdan? La parte vestibular, ¿ok? Van a contener, tanto el utrículo y el sáculo, van a contener las máculas. ¿Correcto? Por ejemplo, acá te traigo un ejemplo de la mácula utricular, ¿ya? De la mácula utricular, ¿ok? Doctor, ¿esta mácula qué va a reconocer? Va a reconocer los movimientos, ¿ya? Responde a movimientos, ¿de qué? De la cabeza, pero movimientos de gravedad. De gravedad, ¿correcto? Movimientos de gravedad de la cabeza. O sea, de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Es decir, que evalúa la aceleración, aceleración, aceleración lineal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ok? Pero ten cuidado, yo me puedo mover para adelante, me puedo mover de arriba para abajo, para adelante, para atrás, o puedo mover para costados. ¿Correcto? Entonces, cada mácula de cada utrículo, de cada sáculo, va a trabajar para cada uno de ellos. ¿Cómo, doctor? De la siguiente manera. Las máculas utriculares, utriculares, y las máculas, vamos a tener las máculas saculares. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Las máculas utriculares, doctor, eso sea, en la utrícula izquierda y en la utrícula derecha, ¿ok? Estas máculas utriculares van a estar en un mismo plano horizontal. Digamos que mi mano es la mácula de la utrícula izquierda y acá de la utrícula derecha. Mira, están en un mismo plano horizontal. Ya, están, están, están en un mismo plano horizontal. En cambio, doctores, las máculas saculares están en un mismo plano vertical, es decir, en paralelo. ¿Ya? Que están en un mismo plano vertical, en paralelo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, entonces, como está en un mismo plano horizontal las máculas utriculares, o sea, están así, ¿qué van a reconocer esta? Van a reconocer, ¿ok?, los movimientos de inclinación lateral. Responden, responden a movimientos de inclinación lateral. O sea, por ejemplo, van a responder a esto, miren, van a responder a esto, a esto, a esto, ¿ok? Muy bien. En cambio, las máculas saculares, ¿a qué van a responder? Como están en un mismo plano vertical, van a responder a esto, a movimientos de adelante hacia atrás, de inclinación, ¿no? Responden a movimientos de inclinación, inclinación, pero de adelante hacia atrás. ¿Ok? De adelante hacia atrás. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo lo hace, doctor? ¿De qué manera? Ok. ¿Recuerdan que acá tenía unas estructuras, estas de acá? ¿Se acuerdan? Ok. Que eran de carbonato de calcio, ¿no? Y una membrana acá, la membrana otolítica, ¿se acuerdan? Ya. Estos carbonatos de calcio le brindan peso a esa membrana otolítica, le brindan peso. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, mira cómo acá, en una sección vertical de la mácula otricular, en posición erguida, está ahí, recto, va acá. ¿Ok? La otriculares. Ahí está. Pero, ¿qué pasa, doctores, cuando se inclina? Cuando el paciente decide inclinarse hacia, por ejemplo, hacia un lado, ¿ok? La otricular, ¿no? Hacia un lado, por ejemplo, se está inclinando. ¿Ok? Genera esto. Como tiene peso, estos carbonatos de calcio tienen peso, ¿ok? Llevan al mismo lado, entonces. Llevan al mismo lado. ¿Correcto? ¿Ok? Al llevar al mismo lado, doctores, entonces, eso genera movimiento. ¿A quién? A estos cilios. Mueve estos cilios. Con toda esa membrana otolítica lo mueve. Ese movimiento de esos cilios es reconocido por las células ciliares, quienes generan una descarga eléctrica y esa información va a ser llevada, ¿ok? Va a ser llevada por las fibras nerviosas. ¿Correcto? ¿Dónde? Al cerebro. ¿Ok? Para que le diga, pues, doctores, ¿sabes qué? Nos estamos inclinando. Tienes que ponerte erguido, tienes que hacer respuesta. Nos estamos inclinando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, eso viene a ser la función del equilibrio, ¿ya? Muy bien. Pero ten cuidado. El equilibrio, doctores, no solo depende de estas cosas o de la respuesta del canal semiciculares y del utrículo y del sáculo. No solo depende de esto. ¿Cómo así, doctor? Ok. Miren esta imagen. En realidad, doctores, ¿no? El equilibrio, ¿no? La orientación espacial y el equilibrio dependen, doctores, ¿ok? De tres informaciones, ¿ya? Aquí está. Para que llegue al centro integrador, que es el cerebro, ¿ok? Y genere respuestas, ¿ya? La información que hemos visto ahora, ¿ok? En las diapositivas anteriores, hemos visto la información que te brinda el oído interno. ¿Qué información te brinda de posición y movimiento de la cabeza, ¿no? A nivel de los canales semicirculares con la cresta y a nivel del utrículo y del sáculo con la mácula, ¿correcto? Llevan o brindan información de los movimientos rotacionales o de inclinaciones, ¿ya? Pero no son los únicos que llevan la información, ¿ok? ¿Quién también recoge información? El sistema, también lo recoge el sistema músculo esquelético. Músculo esquelético. ¿Qué información nos brinda, doctor? Nos brinda información de los movimientos de las partes de tu cuerpo, ¿no? Partes de tu cuerpo, que los movimientos que tú realizas es reconocido por tu sistema músculo esquelético y también te brinda información, ¿no? De la relación que tiene el cuerpo con el suelo. ¿Está pisando bien o está pisando mal? Ya, esa información también te lo brinda, ¿ok? Todo el sistema músculo esquelético. Y por último, la otra, la tercera información que se tiene que recoger, doctores, para la orientación espacial y el equilibrio, es del sistema visual-óculomotor. Visual-óculomotor. Este va a recoger información, doctores, ¿ok? Sistema visual-óculomotor de la retina se llama, ¿no? En la retina, ¿ya? Recoge información de qué? De la posición y movimiento de objetos, ¿correcto? En el campo visual. Posición y movimiento de los objetos en el campo visual, ¿ya? Entonces, estas tres informaciones son las que llegan al centro integrador. El cerebro, te dije, ¿no? El sistema nervioso central. ¿Muy bien? Y generará respuestas sensoriales y respuestas motoras. ¿Ok? ¿Qué respuesta sensorial? Respuesta sensorial, tenemos una acá. ¿Cuál, doctor? La de respuesta sensorial, una respuesta sensorial de orientación espacial. O sea, le estará diciendo, tu cerebro dirá, ok, trato de orientarme ahora. Una respuesta. ¿Ok? Y la respuesta, o sea, de sensación, de que cómo está orientado. Él percibe la orientación. La otra respuesta es una respuesta motora. La respuesta motora de estabilidad ocular. Respuesta motora de estabilidad ocular. O sea, frente al movimiento, el ojo reconoce el movimiento de los objetos, el cuerpo reconoce, el oído reconoce. Ok, pero el ojo puede moverse para donde sea. No, pues. Lo que trata de hacer es responder frente a esto en que trata de fijar algo. Trata de fijarse para seguir tu movimiento del cuerpo. Esa es la respuesta motora de estabilidad ocular. Y la otra respuesta, doctor, es la respuesta motora de estabilidad postural. Es decir, me estoy cayendo. Allá pongo la pierna, pongo el brazo para estabilizarme. ¿Correcto? O trato de ponerme erguido, etc. ¿Ok? Esas son las respuestas que van a ver. Una sensorial, que es para el reconocimiento que te estás cayendo, por ejemplo. ¿Dónde estás situado tú? ¿En el espacio? ¿Cómo está tu equilibrio? Y la otra respuesta motora visual, ocular, mejor dicho, y la respuesta motora postural. ¿Ya? Entonces, no es tan simple. No solamente el oído, por si acaso, en el equilibrio. ¿Ya? Es más allá que eso. Muy bien. Sigamos, entonces. Muy bien. La otra función del oído interno, doctores, viene a ser, pues, la audición. La otra función del oído. ¿No? Muy bien. No del oído interno más, sino del oído en general. ¿Ok? Vamos a ver la parte izquierda de esto. Ahí está. Vamos a ver la audición. ¿Correcto? Muy bien. Para que se dé una adecuada audición, doctores, tiene que haber tres transformaciones. El sonido sufre tres transformaciones. ¿Cuáles son esas tres transformaciones, doctor? La primera transformación es cuando vibra la vibración del aire. La vibración del aire. ¿Ok? Va a vibrar ahora la membrana timpánica y los huesos. Esa vibración del aire se convertirá ahora en una vibración del tímpano y de la cadena de huesecillos. Esa es la primera transformación. La segunda transformación que va a sufrir el sonido, doctores, es, pues, cuando comience la vibración, ¿no? Pasar una vibración ahora del líquido en la cóclea. Del líquido que hay en la cóclea. Tanto perilinfa como endolinfa. Claro, en un primer momento la perilinfa y luego la endolinfa. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Líquido en la cóclea. Muy bien. Y la tercera transformación que tiene que sufrir, doctores, es la vibración a nivel del órgano de corti. Vibración de la membrana, para ser más exactos, membrana vacilar del órgano de corti. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres transformaciones que tiene que sufrir el sonido. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a olvidarnos un ratito de los canales semicirculares, utrículo y sáculo. Vamos a hablar solamente de oído externo, oído medio y la cóclea. ¿Ya? Miren, doctores. El sonido, pues, ingresa. ¿Ok? Ingresa por el pabellón auricular y pasa, pues, por el conducto oído externo. ¿Ok? Ahí está la función del oído externo. ¿Te acuerdas? Que era la recepción y el pasaje, la transmisión del sonido, amplificándolo también. Luego vibra, acá vibra el tímpano y al vibrar el tímpano mueve, pues, doctor, la cadena de huesecillos. O sea, pasa por el oído medio. Pasa por el oído medio. ¿Qué hace, entonces, el oído medio? Transmite y amplifica el sonido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este estribo se conectaba con qué foramen? Con el foramen oval. Ten cuidado, ¿ah? Mira, por favor, acá la imagen depende de un oído también, pero... Mira, el foramen oval, ¿ya? Se abre no solo para acá, sino para todo. ¿Ok? Para todo, por si acaso. En realidad, todo esto está lleno de perilinfa y endolinfa adentro. ¿Ok? Entonces, ¿se abre a dónde? Se abre a la perilinfa, ¿ya? Por si acaso, se abre la membrana, este... La membrana... Disculpenme, el foramen oval se va a abrir a la perilinfa. Entonces, lo que hace el estribo es golpear. ¿Qué va a golpear al final? La perilinfa, lo que continúa. ¿Ok? Entonces, golpea todo esto, todo este movimiento, movimiento acá. Y golpea también esto. Al golpear la perilinfa de esta escala que está arriba. ¿Cómo se llama la escala que está arriba? Escala vestibular, no te olvides. Escala vestibular. Empuja, mira, empuja, 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 empuja hasta que llega a la puntita de la cóclea. Obviamente acá no está enrollada, ¿no? Acá está un poco abierta. Llega hasta la puntita de la cóclea. ¿Sabes cómo se llama ese espacio de acá? Este espacio que estoy remarcando, ¿ok? En la cual regresa la perilinfa, helicotrema. Ese espacio se llama helicotrema. Helicotrema, el espacio que está, que es donde pasa la perilinfa de la escala vestibular, pasa a la escala timpánica. Eso se llama, doctores, helicotrema. Helicotrema. Bien, va por acá, va por acá, regresa por abajo, por abajo, por la escala timpánica, el movimiento de la perilinfa, las ondas de la perilinfa. Y termina en un saco ciego. Este saco ciego, ya, datito, este saco ciego, lo voy a poner en rojito, ya, este saco ciego termina en el otro foramen. El saco ciego termina en un saco ciego en un foramen. ¿En qué foramen, doctor? En el foramen redondo. Ahí sí termina en el foramen redondo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Claro, acá había un drenaje, ¿te acuerdas? Acá había un drenaje que era el acueducto de coclear, ¿no? El acueducto coclear. Muy bien. Un drenaje de la perilinfa, ¿no? Ya. Ahora, al mover arriba la perilinfa que está en la escala vestibular, sígueme, no te pierdas. Al mover la perilinfa de la escala vestibular y mover la perilinfa de la escala timpánica, moverá, escucha bien. Doctor, moverá la escala media, pues moverá entonces el conducto coclear, sí, ok. Pero principalmente mueve la membrana basal. Al mover la membrana basal, doctores, mueve, sígueme por favor, mueve las células ciliares. Y estas células ciliares, con sus cilios arriba, van a moverse, sus cilios, para chocar con la placa tectorial. Y eso genera un estímulo nervioso, ¿no? Mueve los cilios, chocando con la placa tectorial. Eso es reconocido por las células ciliares y eso genera un estímulo nervioso, ¿ok? Para que llegue el sonido o el estímulo al cerebro, a la corteza de la audición, ¿ya? Muy bien, listo. Ahorita lo vamos a ver en video para que te lo entiendas mucho mejor, ¿ya? Pero antes de ver la animación del video, quiero que veas algo más. Miren, doctores. Este de color, míralo por favor, lo voy a agrandar. Ahí está. Miren, doctores. Entonces, esta línea de color verde, de color verde, de color verde, se va engrosando. Esa línea de color verde, si se dan cuenta. Esa línea de color verde representa la membrana vacilar. Que si te das cuenta, se hace más gruesa, ¿ok? Se hace más gruesa conforme avanza en la cóclea, ¿ya? Pero al hacerse más gruesa, se vuelve más flexible. Entonces, en la base de la cóclea, esta es la base, en la base de la cóclea, ¿ok? En la base de la cóclea, doctores, ¿ok? La membrana basal es más rígida, pero más delgada. En cambio, en el ápice, la membrana basal es más gruesa, pero flexible. ¿Ok? Se hace más gruesa y se hace más flexible. Doctor, ¿ya eso qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene? Tiene bastante importancia. Porque es gracias a eso, doctores, que los sonidos de alta, mediano o baja frecuencia van a ser reconocidos en una cierta parte de la cóclea, del caracol. ¿Ok? ¿Cómo así, doctor? Como la membrana basal de la base es, doctores, más delgadita, pero más rígida, entonces solamente va a reconocer, este, va a reconocer, doctores, sonidos de alta frecuencia. A esta parte, reconoce sonidos de alta frecuencia. En cambio, conforme va avanzando, por ejemplo, en la parte media, ¿ya? De la cóclea, en la parte media, reconoce sonidos de frecuencia media. En cambio, en el lápice, ya llegando al lápice, reconoce sonidos de baja frecuencia, ya que es más flexible, pero más gruesa. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Los sonidos de alta, mediano o baja frecuencia van a ser reconocidos en cierta parte o recepcionados en cierta parte de la cóclea. Los de alta frecuencia, cuanto más alta frecuencia tenga, va a ser más reconocido en la base. Cuanto más baja frecuencia tenga, va a ser reconocido más en el lápice. ¿Ok? Muy bien. Doctor, quiero verlo en animación. Perfecto, lo vamos a ver en animación. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos a verlo en animación. Miren. Vamos a ver. Para que veas la animación. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver la animación. ¿Correcto? Sigue, por favor, en la animación. ¿Ya? Miren, doctores. Miren, ahí está el sonido. Entra por el CAE, ¿no? Llega al tímpano y genera una vibración en el tímpano. Mira la vibración. Ahí está. Genera una vibración del tímpano. ¿Correcto? Esta vibración del tímpano, doctores, hace que la cadena de huesecillos también vibre y se mueva. ¿Correcto? Martillo, yunque y el estribo. Y el estribo ahí está empujando. Mira, date cuenta. Está empujando, doctores, lo que es el foramen oval. Y al empujar el foramen oval, ¿qué está empujando? ¿Qué líquido? La perilinfa. Empuja la perilinfa. ¿Ok? De todo, ¿ah? De todo. Pero no vamos a olvidar... Ahí está, mira. Esa es la perilinfa. No vamos a olvidar... ¿Ok? Miren, miren. Como la perilinfa... ¿Ok? Empuja, ¿no? Y regresa por el otro lado al foramen redondo, ¿no? Regresa al otro lado al foramen. Nos olvidamos un rato de los canales semicirculares, sutrículo y sáculo, y nos abocamos a la cóclea. ¿Ya? Miren, ahí está. Al empujar eso, ¿no? La perilinfa va por arriba y regresa por abajo. ¿A dónde regresa por abajo? Mira, va por arriba. Mira, va a ir por arriba. Mira, empuja por arriba. Por la escala vestibular, ¿no? Y luego regresa por abajo, por la escala timpánica. Miren, ¿cómo regresa por la escala timpánica? ¿Para que choque dónde? Con el foramen redondo, ¿no? Muy bien. Al moverse eso, mira, ahí está la escala media. Al moverse arriba y abajo, la escala media también se va a mover. Pero principalmente, ¿quién se mueve? La membrana basal. Vamos a ver. Miren, ahí está. Se mueve arriba, se mueve abajo. Se mueve arriba. Ahí está la membrana Reisner, ¿no? Se mueve abajo con la membrana basal, ¿no? Y ahí está. Por arriba, genera movimiento, ¿no? Cuando pasa la onda por la membrana vestibular. Y regresa por abajo. Con el movimiento, ¿no? Llega la ecotrema y llega por abajo también. Correcto. Y se mueve, mira. Se mueve la membrana basal, el órgano de corte. Y al moverse eso, vamos a ampliar eso. Miren cómo se mueve la membrana basal. Y eso hace que los cilios choquen con la membrana tentorial. ¿No? Con la membrana tentorial. Lo agrandamos ahí. Miren. La membrana tentorial está arriba, ¿ya? La membrana tentorial lo tenemos arriba. ¿Ok? Ahí está la membrana tentorial. ¿Ok? Y el movimiento de la membrana basal, miren, cómo hace que los cilios choquen con la membrana tentorial. Y eso genera una descarga. Eso que es reconocido por la célula ciliar y eso genera una descarga eléctrica. Una información nerviosa. Para que se ha llevado, doctores, ¿ok? Para que se ha llevado por el nervio coclear. Ahora, miren. Esa imagen, por si acaso, es solamente la membrana basilar. En la parte más alta, ¿ok? O sea, en la parte más apical, es más gruesa, pero flexible. En cambio, en la parte más baja, en la parte más basal, es más delgada y menos flexible. ¿Correcto? Más rígida. Por lo tanto, en esa membrana basal, ¿no? Ahí los sonidos, ahí donde está el verde, va a reconocer sonidos de alta frecuencia. En cambio, en el ápice, sonidos de baja frecuencia. ¿Ya? Muy bien, doctores. Listo. Vamos a ver ahora. Muy bien. Listo. Muy bien. Esa información es recogida, entonces, por el nervio coclear, ¿no? O por el ganglio coclear, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa luego. ¿Cómo llega al cerebro? Muy bien. Para eso, agrandamos la imagen que está en tu mano derecha, para ver cómo o a qué parte del cerebro va a llegar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, agrandamos esta parte para que te des cuenta. Ahí está el órgano de corte, ¿se acuerdan? Ahí están las células ciliares, ¿no? Se van a mover, ¿no? Porque se mueve la membrana basal, chocan los cilios con la membrana tentorial y eso es reconocido por las células ciliares y genera una descarga eléctrica. Muy bien, doctor, esta descarga eléctrica es llevada por las células nerviosas, ¿ok? ¿Qué células nerviosas, doctor? Ok. Va a ser llevada por unas células nerviosas especiales, que son células nerviosas, células neuronales bipolares, ¿ok? Muy bien, miren. Acá está el núcleo de esas células, ¿ok? Y acá tiene un extremo que llega hasta acá, llega hasta acá, llega hasta acá, llega hasta acá. Y el otro extremo va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba. Estos núcleos van a formar varios núcleos. Tú sabes que cuando hay varios núcleos, ¿no? Se forma un ganglio. En este caso se llamará ganglio, ¿ok? Espiral. Ganglio espiral. Que contiene o está formado por las células nerviosas bipolares. Tiene células nerviosas que son, importante, ¿ah? Bipolares. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, llega la información, lleva la información. Ahora, ¿esta a qué nivel llega? Ah, doctor, va a llegar a nivel del bulborraquidio. La información llega a nivel del bulborraquidio. Doctor, ¿pero en qué parte del bulborraquidio? En los núcleos. En los núcleos cocleares. Este y este son núcleos cocleares. A ese nivel llega la información, ¿ok? Luego, la información llegará a este verde. ¿Qué son el verde, doctor? Son los, el complejo olivar. Por este en verde también. Complejo olivar. ¿Correcto? Y luego, doctor, asciende. Asciende para llegar a otro núcleo. Al núcleo del lemnisco lateral. Núcleo del lemnisco lateral. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, sigue subiendo la información y asciende, doctores, ahora al colículo, ¿ok? Inferior. Este de acá, este de acá y este de acá. Se llama colículo. Te estoy dirigiendo todas las partes con las cuales va a seguir. Colículo inferior. ¿Correcto? Colículo inferior. Ahí ya estamos en el mesencefalo, ¿ya? Acá ya estamos en el mesencefalo. Acá estábamos en el bulbo raquidio. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y luego, sigue subiendo la información para que llegue a este nivel. Ese nivel, ¿cuál es, doctores? Ese nivel viene a ser el cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado, geniculado medial. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, de acá sale otra vez la información para que llegue a esta región. Mira. A esta corteza. Esta viene a ser la corteza sensorial auditiva. ¿Ok? La corteza sensorial auditiva. La corteza sensorial auditiva. ¿Y dónde se ubica esa corteza sensorial auditiva? En el lóbulo temporal. Datito. Doctor, ¿cómo se llama esa circunvolución? ¿No? Esa circunvolución, para ser más exactos, o sea, esta corteza sensitiva auditiva se encuentra en el lóbulo temporal, pero para ser más exactos, en la circunvolución de HESH. HESH. Termina en L. ¿Ya? Circunvolución de HESH. ¿Correcto? Está adentro. Mira, acá lo podemos ver. Acá, por si acaso, está... Como que lo ha abierto acá, para verlo, ¿ah? Este está traccionado, por si acaso. Está traccionado. ¿Ya? Ten cuidado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también en esta parte hay una relación. Cuanto más interno es, mira, la parte más interna, media y externa, puedo decir. ¿Ya? La parte más interna se correlaciona con la base de la cóclea. La parte media se relaciona con la media de la cóclea y la parte externa se relaciona con el ápice de la cóclea. Se relaciona. Es decir, los sonidos, ¿te acuerdas qué frecuencia tenían? En la base, ¿ok? Recuerda que reconocía sonido de alta frecuencia. En la parte media reconocía sonido de más o menos frecuencia, o sea, de frecuencia media. Y esta de alta, discúlpeme, de baja frecuencia. De baja frecuencia. ¿Lo hace así? Muy bien. Por lo tanto, igual, en la parte más interna, ¿ok? En la parte más interna va a reconocer sonido de alta frecuencia. En la parte media, de más o menos, o mediana frecuencia. Y en la parte externa, de baja frecuencia. Hay una relación entonces. ¿Ok? Muy bien. Esos son los pasos que van a... Los niveles que tiene que seguir la información para llegar a la corteza sensitiva auditiva del lóbulo temporal en la circunvolución de Helge. ¿Ok? Muy bien. Podrías acordarte estos datos acá que son importantísimos. ¿Ok? Ahora, date cuenta que la información llega a un lado, por ejemplo, acá, del oído izquierdo, digamos, ¿no? Este es el oído izquierdo. Llega a este lado izquierdo, ¿no? Digamos. Ok, o el lado derecho, discúlpame. Llega. Y no llega solamente la información a la corteza del mismo lado. Mira. Llega por este lado la información, pero no solamente llega acá. Mira. También llega al otro lado. O sea, cuando yo escucho, ¿ok? Cuando yo escucho, puedo recepcionar el sonido por un oído. Por ejemplo, recepciono por el oído por acá, por mi oído derecho. Recepciono el sonido. Pero, ¿qué hemisferio lo está escuchando? Los dos. Por eso, si tú tuvieras, ¿ok? Un, este... Si tú tuvieras una lesión, igual el otro puede trabajar. Igual. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema. ¿Ok? Es decir, si yo tuviera, disculpame, mejor así. Si yo tuviera una lesión en un hemisferio, justo en el área de la sensitiva auditiva. Mira, sígueme, sígueme. Si yo tuviera una lesión en la corteza sensitiva auditiva, del lado derecho, digamos, este lado. No lo sé. ¿Ok? Doctor, entonces el oído de ese lado ya no va a escuchar. No, porque puede llevar información al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? La información se entrecruza. Así que si tú bien escuchas por un oído, los dos hemisferios lo están escuchando. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien, doctor. Ese es, entonces, la audición. Revisamos. Ahora pasamos, ¿no? A estudio de la audición, para terminar. ¿Correcto? Oye, en el estudio de la audición, doctor, voy a hacerte recordar tres pruebas, nada más. ¿Ya? La prueba de Shabash, se puede llamar. ¿Ok? ¿En qué consiste? Fácil. Primero date cuenta. Para esta prueba, Shabash, ¿ok? Por algo puse la imagen de diapasón. Porque para esta prueba se usa el diapasón. Primer dato. Se usa el diapasón. Muy bien. Compara la vía. Lo que va a hacer es comparar tanto la vía ósea, ¿ok? Compara la vía ósea del paciente, comparándolo con el examinador. Del paciente con el examinador. Eso es lo que está comparando. ¿Ok? Doctor, ¿pero cómo se realiza? Muy simple. Lo que hace es lo siguiente. Compara la vía ósea del examinador. ¿Ok? Y ves que tanto dura, ¿ok? Comparado con la... O bueno, del paciente. Y ves que tanto dura comparado con la del examinador. Del examinador y de la vía ósea del paciente. ¿Ok? Ya. Evalúo la vía ósea. ¿Cómo lo evalúo, doctor? Fácil. Agarras el diapasón. Digamos que este es el diapasón. Golpeo el diapasón. Y lo pongo en la base del mastoides. Pero debo tapar los dos oídos. ¿Ok? Debo tapar los dos oídos. Para poder evaluar tranquilamente. ¿Ya? En el examinador y en el paciente. Como ves acá en la imagen. ¿Ok? Muy bien. Tapando. Tapando los oídos. ¿Correcto? Va acá. Muy bien. Listo. Una vez que hago eso, yo como examinador, por ejemplo, me golpeo el diapasón. Yo como examinadora. Y lo pongo en el mastoides. Evalúo cuánto tiempo. Cuento cuánto tiempo. Y dejo de escuchar. ¿Cuánto tiempo dejo de escuchar? Perfecto. Ahora, en el paciente. Señor, a ver. Plag. Igualito. Tapando los oídos. Tapando los oídos. Ya. Cuento cuánto tiempo, doctores, se demora en desaparecer o en dejar de escuchar ese sonido. Muy bien. Esos dos tiempos que se demoran en el examinador y en el paciente, lo comparo. Y puedo tener los siguientes resultados. ¿Cuáles son los resultados, doctor? Tengo tres resultados. ¿Ok? Que esté la del paciente, toda esa base del paciente, que esté alargado, que esté acortado o que esté igual. Si está alargado, o sea, si escucha más por la vía ósea, significa que es una hipoacusia de transmisión. Si está acortado, es una hipoacusia de percepción. Y si es igual, doctores, ¿no? A eso le puedo decir normal. Obviamente, se sobreentiende que para decir eso, que el examinador también esté sano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Se sobreentiende. Muy bien. Esa es la prueba de Shashman. ¿Ok? Evalúa solamente la vía ósea. Comparando un examinador con el paciente. ¿Ya? Muy bien. Y usa el diapasón. Muy bien. Ahora, veamos la prueba de Riné y la prueba de Weber. ¿Correcto? La prueba de Riné, doctores, lo vamos a ver por acá. La prueba de Riné es una prueba, ¿ok? Mono-aural. Es decir, evalúa un solo oído a la vez. Es una prueba mono-aural. Evalúa un solo oído a la vez. O bien evalúas el izquierdo o bien evalúas el derecho. ¿Correcto? Pero si bien evalúa un solo oído, evalúa dos vías. Es decir, la vía ósea y la vía aérea. La vía ósea y la vía aérea. ¿Correcto? En cambio, la prueba de Weber, doctores, la prueba de Weber es una prueba biaural. Biaural. Es decir, evalúa dos oídos a la vez. ¿Ok? Pero evalúa una sola vía. ¿Qué vía, doctor? La vía ósea. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los resultados, doctor? ¿Cuáles son los resultados, doctor? Muy bien. Puedo tener lo siguiente. ¿No? Yo agarro, por ejemplo, un paciente. Voy a hacer la prueba de Rine. Golpeo el diapasón, doctores. ¿No? Y lo pongo al lado del paciente. En ese oído, ¿no? Que quiero evaluar. ¿Ok? Muy bien. Y no lo toco. Lo dejo ahí nomás, a su costado. No lo toco. Como estamos viendo acá. ¿Ok? No lo toco. Señor, ¿ya escuchó? Ya, doctor. Ya. Perfecto. Muy bien. Ahora, golpeo nuevamente el diapasón y lo pongo a nivel de la base del mastoides. A nivel de esta base. Ahí lo pongo. Muy bien. Y le digo ahora, señor, ya escuchó. Perfecto. Ahora, dígame. ¿Por cuál escuchó mejor? Cuando no lo toqué, o sea, la vía aérea, o cuando lo toqué, o sea, la vía ósea. ¿Por dónde escuchó mejor? Si te dice el paciente que escuchó mejor, el check va a significar mejor, ¿ya? Por la vía aérea, esto significa, doctores, ¿ok? ¿Ok? Que esto significa, o eso se le puede decir, un riné positivo. Esto se va a llamar riné positivo. En cambio, si escucha mejor por la vía ósea, si escucha mejor por la vía ósea, a eso le voy a llamar un riné negativo. ¿Correcto? Doctor, ¿pero qué significa que sea riné positivo? Ok. Eso significa dos cosas. Entonces, o es una audición normal, o tiene una hipoacusia de percepción. Ahora, ¿qué significa riné negativo? Que tiene una hipoacusia de transmisión. Eso es lo que significa. ¿Ok? Muy bien. Hay otro, doctores, que es el falso riné negativo. Falso riné negativo. ¿En qué consiste eso, doctor? Es cuando no escucha nada. Es cuando no escucha ni vía aérea, no escucha ni vía ósea de ese oído. Pero lo escucha cuando hace la vía ósea, ¿ok? Escucha por vía ósea del oído contralateral. O sea, mira, falso riné negativo. Cuando yo hago, doctores, la prueba, lo pongo acá al costado, lo pongo acá en el vía de mastoides, ¿ok? Y le pregunto, señor, ¿escuchó por ese oído que le estoy hablando? No, doctor, te dice. Ni cuando no me tocó, ni cuando me tocó. Pero, doctor, escuche. Cuando me tocó, no escuché nada acá. Pero lo escuché al otro lado. Ah, ya. Si lo escucha por vía ósea al lado contralateral y no escucha ni vía aérea ni vía ósea en este oído, ok, doctores. Eso le llama falso riné negativo. Eso significa que ese oído que estoy evaluando tiene una cofosis. ¿Qué cosa es cofosis? Sordera absoluta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Eso viene a ser riné. ¿Ya? Ahora, Weber, doctor, ¿cómo se evalúa? Muy simple. Como ves en la imagen, golpeo el diapasón y lo pongo en la parte superior media del cráneo. ¿Ya? Antes de eso, tengo que definir con el paciente. ¿Qué oído es el oído enfermo? ¿Derecho o izquierdo? ¿Cuál es el enfermo? Defino. Ah, este es el enfermo, aparentemente enfermo, y este es el sano. ¿Ya? Digamos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo le pregunto, señor, cuando lo pongo acá a nivel del cráneo, en la parte superior media, ¿para dónde se va el sonido? ¿Para su oído enfermo o para su oído sano? ¿Para dónde va el sonido? Eso le pregunto. Si te dice, doctor, el sonido se va al oído sano, o te dice, se va al oído enfermo, o se lateraliza, como dicen, lateraliza al oído sano, lateraliza al oído enfermo, o escucha igual en el oído sano, en el oído enfermo. Tengo tres resultados, ¿ya? Mira, si se va o se lateraliza al oído sano, ¿qué significa? Significa, a eso le voy a llamar lateralizado al oído sano, así se le llama. El resultado sería lateralizado, lateralizado al oído sano. Así se llama el resultado, por si acaso. Acá se llama lateralizado, lateralizado al oído enfermo. Así se llama el resultado, ¿ok? Y acá, este, simétrico, ¿no? O indistinguible. ¿Ya? Indeterminado. Ahí está. Esos son los tres resultados. ¿Qué significa esto, doctor? Si se va hacia el oído sano, significa que el oído enfermo, el oído enfermo, tiene una hipoacusia de percepción. Si se va al oído enfermo, significa que el oído es en base al oído enfermo. Significa que el oído enfermo tiene una hipoacusia de transmisión. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y esto qué significa? Puede significar dos cosas, ¿ya? Acá, uno, que es una audición normal, está sano, no tiene nada, ¿ok? O tiene una hipoacusia bilateral simétrica. Una hipoacusia bilateral simétrica. ¿Ok? Muy bien. Eso es prueba de Schaubach o Rinei Weber. ¿Correcto? Muy bien. Por último, doctores, otra prueba que es la audiometría. ¿Ya? Vamos a ver eso. Muy bien. La audiometría, doctor, es... Vamos a ver la audiometría tonal. Porque hay varios tipos, ¿ah? Vocal, por ejemplo, etcétera, ya. Vamos a ver la audiometría de tipo tonal. Muy bien. Esta audiometría de tipo tonal es la más frecuentemente usada. ¿Ya? Es la más frecuente de las pruebas de audición usadas en adultos, obviamente, porque requiere colaboración del paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué partes tiene el audiometro? El audiometro, doctores, ¿no? Va a tener tres partes externas, o disculpame, internas importantes. El oscilador, que viene a ser el que genera el sonido. ¿Ok? Luego el otro, el amplificador. El amplificador. ¿Ok? Y por último, doctores, el atenuador. Atenuador. Estas son las partes internas, ¿ya? Hay también partes externas, que es el auricular, el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Estas son las partes internas. Tres partes internas importantes a recordar del audiómetro. ¿Ya? De la máquina. Muy bien. Ahora, esta audiometría lo que hace es una evaluación. Escucha bien, ¿ah? Tanto cuantitativa como cualitativa. O sea, cualitativa te dice qué tipo de hipoacusia es. Y cuantitativa te mide qué tanta hipoacusia tiene. ¿Ok? Entonces, te dice con esto el tipo de hipoacusia, por ejemplo, si es de transmisión, si es de percepción. Y la cuantitativa te mide la gravedad de la hipoacusia. Por ejemplo, normal será cuando es de 0 a 20 decibeles. ¿Ok? Hipoacusia leve, cuando escucha recién a los 20 a 40 decibeles. ¿Ok? Moderada, 40 a 60 decibeles. Cuando recién escucha a los 60 a 80 decibeles, severa y profunda. ¿Ok? Cuando escucha de 80 a 100 recién ahí decibeles. ¿Ok? Cuando recién con esos decibeles se escucha, ahí se dice leve, morado, severo, profunda. Con los 0 a 20 decibeles ya debería escuchar. Eso es normal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, para esto, doctores, por si acaso existe una nomenclatura para poner en el audiograma. ¿Ya? Esto de acá, estos cuadritos se llaman audiogramas, que es donde yo pongo la información. ¿Ya? Estos audiogramas evalúan... Tiene dos abscisas. ¿Ya? Esta abscisa de acá evalúa lo que son los decibeles. Y esta abscisa de acá evalúa los hertz. ¿No? A 250, 500, a 1000, 2000, 4000, 8000 hertz. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Estas son de lo que son a las 500, viene a ser de frecuencias graves. Recuerda que hertz es frecuencia. ¿Ya? Luego, de 500 a 2000, son sonidos de frecuencia moderada. Y de 2000 a 8000, son los sonidos de frecuencia grave moderada, acá agudas. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Ahora, como te dije, hay una nomenclatura para poner en los audiómetros. ¿Ok? En el audiograma, mejor dicho. Muy bien. La nomenclatura es la siguiente, doctores. Vamos a ver. ¿Ok? Va a depender si estamos en qué oído. Si estamos en el oído derecho o estamos en el oído izquierdo. ¿Y si estamos hablando de la vía ósea o la vía aérea? ¿Ya? La vía aérea. Y por acá voy a poner la vía ósea. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a poner con rojo cuando es del oído derecho, cuando es el lado derecho. Y vamos a poner con azul cuando es del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá en la vía con azulito, en la vía aérea, lo voy a describir con X. ¿Ok? Y la vía ósea, así. Como si fuera tu oído izquierdo. ¿Ok? Muy bien. En cambio, al lado derecho, voy a describirlo con una bolita. ¿Ya? La vía aérea. Y la vía ósea, con menor que, como si fuera tu oído, como si fuera un oído, este, y derecho. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también recuerda que para describir, doctores, la vía aérea se utiliza una línea continua. ¿Ya? Y el otro discontinuo. Muy bien. Listo. Vamos a ver acá. Un ejemplo. ¿Ya? Voy a evaluar solamente el oído derecho. ¿Ya? Digamos que este es el oído derecho. ¿Ya? El oído derecho. Y todo tiene que ser rojo, ¿no? Ahí está azul, ahí está mal eso. Ya. Digamos que esta es la vía aérea del oído derecho y esta es la vía ósea del oído derecho. Ahí está. Así sería, ¿no? Así sería. ¿Ya? Ponle ahí sobre ese azul y ponle rojo, por favor. ¿Ya? Sería así. ¿Qué significa? Que la vía está entre 0 y 20 decibeles o no. Sí. Está entre 0 y 20 decibeles. Ah. Esta es una audición normal. Tanto la vía aérea como la vía ósea está dentro del rango normal. La vía aérea son las bolitas. La vía ósea son los menor que. Los menor que. Estoy hablando del oído derecho. Sigo evaluando el oído derecho. ¿Ya? Sigo evaluando el oído derecho. Ahora voy a dar un ejemplo de una hipoacusia de transmisión. ¿Correcto? ¿Cómo sería una hipoacusia de transmisión, doctores? Ok. La hipoacusia de transmisión es cuando aparece un gap. Una diferencia. Un espacio. Entre la vía ósea y la vía aérea. ¿Correcto? Vamos a ver acá un ejemplo de hipoacusia de transmisión. Sería de la siguiente manera. Muy bien. La vía ósea está normal. Digamos que está así. Vía ósea normal. 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 ¿Ok? Vía ósea del lado derecho. Normal. Está de 0 a 20 decibeles. ¿Ok? Muy bien. Pero, ¿qué pasa con la vía aérea? Miren cómo está la vía aérea. La vía aérea, digamos, que está por acá. En 50, digamos. ¿Ya? Así, por acá. Dime, la vía aérea está abajo o no. Sí. Y la vía ósea está arriba. Se ha formado un gap. Este gap, es decir, esta diferencia, doctores, este espacio, esta diferencia entre los dos. ¿Ok? En el audiograma se llama, entonces te define que esto es una hipoacusia de transmisión. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo sería? Seguimos en el oído derecho. ¿Cómo sería una hipoacusia de percepción? Una hipoacusia de percepción sería de la siguiente manera. Que tanto la vía ósea y la vía aérea están abajo. Digamos así. Por acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y por acá también, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Está por debajo lo normal o no? Claro. Los dos están abajo. Tanto la vía aérea como la vía ósea están abajo. ¿Ok? Por lo tanto, esta es una hipoacusia de percepción. Cuando están abajo, ¿ok? Pero los dos están abajo. Ya no hay gap. ¿Ok? Esa es una hipoacusia de percepción. ¿De qué oído? Del oído derecho en este caso. ¿Correcto? Muy bien. Es más, le puedo determinar gravedad. Por ejemplo, como este de acá está entre 40 y 60, ¿qué sería? Moderada. Y este está entre 70 y 80, ¿no? Sí. Sería más o menos una severa. Dependiendo del rango que está. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Esa es la audiometría de tipo tonal, por si acaso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, autores. Listo. Hasta ahí, entonces, la parte de fisiología. ¿Ok? Muy bien, autores. ¡Suscríbete al canal!